y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con otro vídeo más aquí en tu canal mi canal javi bueno amigos espero que todos estén muy bien está aún la mp40 sonido cromático en cuanto a atributos ya había dicho que son mucho mejores que la cobra de hecho aquí me la saqué en mi cuenta principal al tercer giro pues de eso a que me lo hubiera sacado al último estuvo bastante bien por ahí subí también el vídeo donde me lo saqué a nueve diamantes aquí a lo mejor les estará apareciendo el in y pues nada vamos ahorita al evento que llegó en una ruleta de tokens vamos a la región sudamérica porque pues apenas aquí en mi región eeuu todavía faltan faltan dos horas para que empiece el evento entonces vamos para allá entonces acá ya estamos acá estamos en esta región de sudamérica cuenta secundaria este evento va a estar del 29 al 7 de julio conjunto tornado fuego azul esta skin ya nos lo habían presentado en el nuevo sistema tren selecto la verdad su animación de entrada está bastante épica pero simplemente se va a quedar ahí una animación que se va a ver cuando elijamos el traje más no se va a poder utilizar esa animación es una desventaja que siempre garena trae o sea cualquier skin épica que llegue siempre lo va a hacer de esa manera nunca nos va a dar esa animación aquí tenemos esta otra skin que también ya había llegado anteriormente igualmente en una ruleta de toque la verdad el traje también está bastante épico en la cuenta principal creo que solamente me saqué la pechera no pude conseguir todo creo que había gastado mil diamantes me parece si no mal recuerdo esta clase de skins o esta clase de eventos más que estos son dos skins que están bastante bien pues que les gusta dos mil diamantes que nos gastemos en total ahí es que está está bastante bien la animación en conjunto el traje no sea así todo azul como que no me llama demasiado demasiado la atención creo que está todavía mucho mejor el otro traje de trap cuando hace la animación ese de como que dorado como que sobresalen las rayas doradas me gusta más ese efecto que se hubiera quedado así estática pero no también tenemos por acá en 180 tokens 80 toquen citos para la hoz y solamente cinco piedras azules o sea cinco azules cinco toques azules para conseguir las dos esquinas principales el problema que siempre garena hace siempre hace en nuestra región latán lo que es eeuu y sudamérica y norteamérica nos la aplica de esta manera para las skins principales sólo utiliza tokens diferentes que a las demás skins entonces sale un poco más difícil conseguirlo todavía como siempre digo ya nos hicimos una recarga humilde de 100 diamantes normalmente siempre en esta clase de eventos y como es una cuenta secundaria aunque sea me gusta hacerle un giro de 10 de 10 giros en este caso de 125 diamantes no sé siento que si no le giro me siento raro me siento raro haciendo el vídeo sin girar aunque sea este esta cantidad sé que muchos a lo mejor vienen al vídeo a ver con cuánto se lo saca uno pero también comprendan que esta clase de eventos cuestan dinero y más y uno pues no es no es verificados a no es nada quien prácticamente en youtube pues cuesta 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 miren solamente conseguimos estos toquen citos verdes prácticamente son nada 12 toques con 80 conseguimos la 2 con 180 la de la mujer y con 5 pero para que te salgan esos 5 y poder conseguir cualquiera de las dos skins épicas está difícil está difícil amigos entonces yo creo que si te cuesta bastante recargar diamantes esta clase de eventos hay que dejarlos pasar a no ser que ya sea de plano algo que te guste con todas tus fuerzas pues adelante no la verdad les digo ojalá esta animación la trajera en una ruleta mágica donde posiblemente a nueve diamantes este podamos sacarlos no no pero yo creo que no va va a quedarse aquí como todas estas skins selectas tienen una animación bastante bonita una animación de entrada pero no no la podemos utilizar sería el único detalle bueno amigos eso sería todo por hoy ahí recuerden este todavía tenemos ahí el vídeo de la mp 40 sonido cromático que la verdad tuvimos bastante suerte con un patrón nos salió a nueve diamantes y pues bueno ya vieron el que me salió con al tercer giro en mi cuenta principal no bastante bien también o sea no me estafó no me sentí estafado ya nada más el detalle es poder evolucionar la completamente donde pues ahí sí también sale bastante carito pues bueno amigos nos vemos hasta la próxima